Muy bien, el reloj marca las siete de la tarde con veintisiete minutos, el tiempo en el centro de la República Mexicana. Buenas noches, les saludamos Juan Carlos Roque en el apoyo del comentario, Fernando Lujano en la parte técnica y un servidor, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Estamos en Pulso Televisión, aquí con el pulso precisamente de las noticias de la mejor y más bonita zona del estado de Zacatecas. Le quiero pedir de favor que no olvide suscribirse precisamente a través de nuestros distintos vehículos de comunicación en redes sociales como son este Facebook, nuestro canal de YouTube y por supuesto en Instagram, además de observarnos a cualquier hora en nuestra plataforma propia que es pulso del sur punto com. Benditas plataformas sociodigitales que están ahí, inmersas pues en el grupo creativo pulso del sur. Estamos pues en vivo y en directo hoy de alguna manera con temas que me parece son de relevancia en este lunes ya diecisiete de febrero. Bueno, pues déjeme decirle a usted que todavía no hay más datos lamentablemente sobre este lamentable hecho en el que, bueno, este horrible momento, dijéramos, en el que un bebé recién nacido pues fue encontrado, bueno, ya sin vida, creemos, después de que fue abandonado en una bolsa de basura negra entre los desechos del basurero municipal de aquí de Jalpa. Esto ha calado tanto entre la sociedad que nos ve porque esta imagen que ya le dio la vuelta prácticamente al mundo, déjeme decirle a usted, presenta todavía el cordón umbilical de este pequeño unido precisamente a su cuerpo, es impactante sin duda alguna. Este momento cuando este pequeño bebé fue encontrado, creemos nosotros por las condiciones en que puede observarse la gráfica, ya sin vida, dentro de una bolsa de basura negra con su cordón umbilical, insisto todavía, Juan Carlos unido a su cuerpecito, un dato que por supuesto ha causado indignación entre todos quienes vivimos en esta zona del cañón de Juchipila. Hay tantas reacciones, revisaba yo los más de mil comentarios que se han generado a través de las distintas publicaciones que hicimos el día de hoy, desde que conocimos de la noticia y que lo compartimos con usted, no como un dato amarillista, Juan Carlos, o por ganar adeptos, sino como algo que nos pone en una situación. ¿A dónde vamos a llegar? Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente del Pulso del Sur, es un gusto y un placer. Así es, licenciado, esto que está llamando la atención y no es, así como le dices tú, una nota amarillista, sino que nada más es poner por así en tela de juicio o abrir bien los ojos que estamos haciendo en este siglo XXI, en esos momentos aquí en el municipio, ¿qué está pasando? O sea, se presume que la bebé fue arrojada por ahí algún contenedor. Así es. No se sabe con vida o sin vida y ya pues fue a parar al relleno sanitario. Esto no debe de pasar, no debe de pasar en este tiempo, licenciado. Entonces, pues ahora sí, padres de familia, jóvenes, toda la sociedad debemos de abrir bien los ojos y ver bien qué está pasando en nuestra sociedad. Así es, hemos pedido de favor al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Nález García. Ojalá y pueda brindarnos una opinión en torno a esto que sucedió este día, precisamente. Bueno, sabemos si fue hoy o fue ayer, durante el domingo. Estamos ya en busca de la persona, de la pepenadora, que fue una dama que encontró precisamente en su trabajo entre este bulto de basura que usted ve en el relleno sanitario, precisamente a este menor de edad. Hay reacciones de todo tipo que podemos encontrar, por supuesto, la gran mayoría, la inmensa mayoría reprobando, sin duda alguna, este tipo de acontecimientos. Le digo, lamentablemente, hay tantas que nos han hecho reflexionar. Yo veo, por ejemplo, aquí el de Ana María Camacho dice un bebé es un regalo de Dios. Ignoramos por qué esta persona hizo esto. Quizás su vida sea muy triste o algo drástico la obligó a hacer esto. Platiquemos con nuestras hijas y no las amenacemos si salieron precisamente embarazadas. Nosotros los padres debemos dar un paso adelante y dejar atrás esas ofensas y amenazas acerca de que se embaracen. El apoyo a nuestras mujeres debe ser primero para que no lleguen a este lamentable crimen. También nos pusimos en contacto con la doctora María de la Luz Domínguez Lomeli, quien es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lamentablemente, bueno, son personas muy ocupadas, pero vamos a ver si durante el desarrollo del programa pudiéramos rescatar. Ya estoy en contacto con ellas y con ellos, tanto con el licenciado Nale como con la doctora María de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para que de alguna manera, bueno, pues podamos tener una opinión, sin duda alguna, de este acontecimiento. Lamentablemente, aquí fíjese que me ha llamado mucho la atención unos comentarios que dicen que da tristeza porque no es, dicen ellos, la primera vez, Juan Carlos, que se presenta un acontecimiento de este tipo y lo más lamentable es que, bueno, la gente teme que, como en el pasado, no suceda nadie. Ha dado tantas opiniones la sociedad en torno a este acontecimiento, Juan Carlos, que la gente dice ¿por qué no buscan la ropita? ¿por qué no buscan más? Yo desconozco todavía si a estas alturas ya participó precisamente la Fiscalía del Estado de Zacatecas y le están dando seguimiento a este tipo de acontecimientos. Entonces, pero yo quisiera aprovechar esta tarde para dejarle a usted una reflexión. El acontecimiento, a final de cuentas, ya se dio. Este hecho tan terrible, tan bochornoso, tan horrible, ya tuvo lugar. Pero creo que esto nos tiene que generar un aprendizaje, no solamente de quienes vivimos en este municipio, sino en toda esta zona del cañón de Juchipila, Juan Carlos Roca. Así es, sí, no es la primera vez, licenciado, que sucede esto y también un comentario que una persona dice los avances de la ciencia y la tecnología cada vez son más sorprendentes, pero la mente y acciones del ser humano dan vergüenza. Que descanse en paz y que la madre ojalá pueda vivir en paz el resto de su vida. Bueno, pues le digo, tenemos tantas reacciones en torno a esto. Ana María Camacho dice también no hay ninguna razón para hacer eso un hijo. Es un hijo y no importa cómo haya sido concebido, qué tanto le cuestan los preservativos para que se cuiden y haya sido por violación o por gusto o como haya sido, eso no tiene ninguna excusa precisamente de esta situación. Ricardo Calvillo dice, por eso ya es considerado homicida las circunstancias que hayan sido humanos, humanos, conscientes, no animales. Solo es mi opinión sin ofender precisamente a nadie. Le recuerdo que estoy leyendo algunos de los cientos, decenas de comentarios que hay y que este hecho tan lamentable, Juan Carlos, lamentablemente levantó tanta polémica entre la gente y que hoy, bueno, pues vamos a dar. Le voy a presentar la imagen. La imagen, por supuesto, por ética profesional tuvimos que alterar la imagen, la tuvimos que degradar porque no es permisible, tampoco es nuestra ética o nuestra imagen. Pero puede usted observar cómo, mire usted, ahí está difuminada de alguna manera la imagen. Hay mucha gente que sí está reprobando que sí, es que no deben ser. No, la imagen, si le presentara la original, esto no tiene nada que ver. Verdaderamente lo hacemos porque sí queremos que esta imagen le dé la vuelta al mundo porque no debemos de permitir este tipo de acontecimientos. Me llama mucho la atención, fíjate, lo que dice Rosario Lozano de Calvillo, dice, de Calvillo, dice apellido, dice, hay esto, ¿cómo me recuerdan? Cuando yo me encontré a un niño en la basura aquí en Chicago, es algo tan triste, pero al mismo tiempo tan hermoso, porque yo sí lo encontré vivo y gracias a Dios está muy bien ya con 39 años de la vida. Fíjate, qué fabulosa historia. ¿Cómo hubiera podido cambiar esta situación de este pequeño que lamentablemente ya no está entre nosotros? Así es, otro comentario dice, ni los animales hacen esto. Pobre Angelito, él no pidió venir al mundo, que descanse en paz y que la mujer, pues, se hizo esto, se queme en el infierno. Así es el comentario. No, hombre, hay cosas lamentablemente muy, bueno, que lastiman de alguna manera a nuestra sociedad. Yo le agradezco, por supuesto, que usted nos comparta los comentarios, porque yo insisto, ¿sabe qué? No se vale este tipo de cosas. Y yo hago un llamado, una exhortativa, precisamente a las autoridades, que son las encargadas de darle seguimiento a este tipo de acontecimientos, a que no lo dejen ahí, Juan Carlos, a que no quede solamente en el tintero y que sí veamos cuando menos. Yo creo que sí es, si queremos, no es tan difícil que podamos encontrar, es cuestión de agarrar, como decimos ahí, la punta del hilo, Juan Carlos, y empezar a generar. No dice María, bueno, aquí me llamó la atención precisamente un comentario, dice María Guadalupe Alvarado, dice, es muy triste esto que está pasando, un angelito se fue al cielo sin disfrutar de la vida. El maestro Irving de Juchipila dice, qué desafortunado el hecho, licenciado Llamas, mientras muchos trabajamos por educación y apoyamos, en consecuencia, todo acto de vida, a un costado nuestro pasan este tipo de crímenes, desde nuestra tinchera seguiremos haciendo conciencia por la vida. Y yo me sumo fíjate al comentario que hace el profesor Irving Novello, porque de eso se trata, Juan Carlos, hay que sumarnos por la vida, y este acontecimiento, esta imagen, toda vez que sí nos causa una situación muy triste y muy lamentable, yo creo que debemos de dejarla ahí presente para, en lo futuro, evitar que precisamente esto vuelva a suceder, ¿no? Sí, es una cosa que deseamos la sociedad que no vuelva a pasar aquí, aquí en el municipio ya van, bueno, van varias veces que pasa, sucede esto, pero sí, sí es importante que hagamos algo. Ahora, las autoridades sí pueden hacer lo suyo, pueden, ahí está la muestra de sangre del bebé, del niño, la niña, lo que haya sido, y ver el registro de las personas que en este tiempo estuvieron embarazadas y, pues bueno, ¿yo qué puedo decir, licenciado? Pues que se castigue, que se castigue. Bueno, esto es solamente el preámbulo, esto es algo que vamos a comentar un poquito más adelante, voy a ver si logramos de alguna u otra forma enlazarnos con estos dos personajes que estoy solicitándoles su opinión. Lamentablemente, bueno, son gente muy ocupada, una es la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, María de la Luz Domínguez, y por otro lado está el maestro Arturo Nalen, y vamos a ver si se puede hacer el contacto para poder platicar, pero bueno, hoy en el programa hay mucha información, porque le digo que además de este lamentable acontecimiento que vamos a abordar de manera más amplia en unos instantes más, también Jalpita, este pueblo está lamentando la muerte de una mujer que murió precisamente en el choque de dos motocicletas, Juan Carlos, y esto es algo que vamos a comentarle extra, porque lamentablemente otra vez el uso de los cascos en estos dos tripulantes pudo haber sido una situación que cambiara la historia, de que bueno, lamentablemente ya se distribuió. Zona de Riesgos de Moyagua, Guadalajara, 26 parejas formalizaron su matrimonio, si hubo, imagínese usted, solicitudes para matrimonios igualitarios aquí en el municipio de Jalpa, 45 mujeres concluyeron exitosamente el curso de plomería en Jalpa, otra nota que es importante también es que una gimnasta de madre jalpense va a competir en los Juegos Mundiales de Trisonomía, esto es allá en Turquía, en este año los 58 municipios zacatecanos se van a avanchar con el programa 2x1 y hay muchísima, pues, información que de alguna manera, bueno, pues hoy vamos a compartirles precisamente con usted en este programa. Así que no se vaya, vamos a abordar, por supuesto, este tema un poquito más adelante, vamos con algo de información local para poderla compartir con usted y bueno, enseguida estaremos allá. Ya tengo contacto con alguno de nuestros invitados, vamos a ver con quién de los dos vamos a poder platicar sobre este acontecimiento que le digo está lastimando precisamente al pueblo de Jalpa y toda la región para poder estar en contacto precisamente con esto. Rápidamente le comento, ya tendremos listo un enlace, nada más diré que si me confirma con quién está hablando o no, para poder ya comentar, va a ser un tema muy interesante, ¿no?, para poder abordar sobre, ok, sobre este, fíjese, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el maestro, el doctor Arturo Nale, vamos a ver si podemos hacer el enlace y cuando nos digan que estamos en condiciones, vamos a hacerlo. Va a ser muy interesante, así que no vaya usted a abandonarnos, tenemos ya un enlace puesto y en unos instantes más vamos a estar en condiciones de poder platicar precisamente con el maestro Arturo Nale, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Antes le comento que aquí en el cañón de Cuchipilán, aunque casi nunca se dan a conocer los datos respecto a accidentes carreteros, el registro periodístico y según la opinión de transportistas y profesionales del volante de Cuchipila a Pozol-Moyagua, en el tramo Moyagua-Guadalajara sigue siendo, pues, el que más accidentes registra precisamente en esta zona. Hoy quiero compartirle a usted estas imágenes y usted que también son producto, Juan Carlos, de un accidente que se dio el fin de semana, no cabe duda que el día blanda suelto, fíjate, Juan Carlos, en el sur Zacatecano y veía yo la cantidad de kilómetros más de 600 que hay en la franja de lo que hace el estado de Zacatecas y la zona de más conflictos sigue siendo esta zona de la barranca o de Moyagua hasta Guadalajara principalmente. Así es, la zona de Santa Rosa como se conoce ahí en Moyagua es donde más accidentes se presentan. Es que las curvas son muy cerradas, la carretera es muy estrecha y según datos extraoficiales de los trabajadores de las grúas, confirman que no pasa un fin de semana sin que exista algún accidente en este tramo y pues se ha registrado como este fin de semana que se registró esta volcadura de este tráiler. Bueno, esto es un dato que le estamos dando precisamente a usted y bueno, voy a ir, fíjese, ya tenemos casi listo el enlace. Bueno, vamos a entrar con la información, déjeme decirle usted que encontraron precisamente un bebé sin vida en el basurero de Japa, fue alrededor de las 8.48 de la mañana de este lunes donde una mujer pepenadora encontró a un... Cambio la imagen para que podamos observar a la gente y encontró a una bebé recién nacido sin vida en el basurero municipal. Esta mañana se reportó cerca de las 9 horas un grave hecho. Una mujer se encontró en una bolsa plástica de color negro el cuerpo de un bebé recién nacido. Esto en el basurero nuevo aquí en el municipio de Japa. Esta fotografía que usted ve, lamentablemente, es impactante porque este pequeño fue encontrado, creemos ya, sin vida dentro de una bolsa de basura negra y bueno, con su cordón umbilical todavía unido precisamente a su cuerpecito. Este hecho, pues es y ha causado una gran indignación y es por eso que le pedí a nuestro amigo, el presidente del Tribunal, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el maestro Arturo Nale, nos pudiera dar una opinión sobre este tipo de acontecimientos que están sucediendo y qué es lo que pudiera acontecer el día después, una vez de que lo encontraron. Maestro Nale, como siempre, es un gusto saludarle. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Juan? Sí, pues muy consternados con este tipo de informaciones. Que mira, también hay que decirlo, todo apunta a un infanticidio. Los infanticidios son aquellos que cometen los ascendientes, la madre o el padre de un recién nacido y suelen darse este tipo de eventos delictuosos pues cuando la señora estuvo ocultando el embarazo, obviamente embarazos no deseados y mira, en lo que terminan, son cosas que pues necesariamente reavivan otros temas como lo es la despenalización del aborto y cosas por el estilo porque por lo regular y yo no podría anticipar que estamos frente a un infanticidio porque te repito, los infanticidios pues son delitos cometidos por ascendientes dentro de las primeras horas de nacimiento de un menor, etc. Pero si estuviéramos ante una situación de estas, ante un infanticidio, pues regularmente suelen estar los progenitores detrás de este tipo de eventos y por lo regular, pues embarazos no deseados, embarazos que fueron ocultados, embarazos que tuvieron que dejarse transcurrir ante la complejidad de practicar un aborto, son temas pues muy duros, dolorosos, que evidentemente habrá que esperar que los investigue la Fiscalía que es a quien corresponde el esclarecimiento de los hechos. Maestro Hernández, hoy una mujer pepenadora fue la que dio aviso a las autoridades, de primera instancia la Policía Preventiva hizo presencia y después estuvieron ahí elementos de la Fiscalía. ¿Esto debe seguirse de oficio? ¿Debe haber una denuncia? ¿Qué es lo que consecuenta? No, estos delitos por supuesto que se persiguen de oficio, el homicidio, el feminicidio, el parricidio, el infanticidio, son delitos graves que se persiguen por supuesto de oficio. Difícil dar con los responsables porque hoy veíamos los más de mil comentarios que hay una vez que dimos a conocer la nota en la mañana entre más de cincuenta mil gentes que hoy pudieron observar este acontecimiento y lamentan que ha habido situaciones anteriores y no se da. ¿Es difícil, en su experiencia, licenciado Nale, dar con este tipo de responsables? Pues mira, puede haber informantes que sepan de alguna dama que estaba embarazada y hoy ya no lo está y no hay bebé. Entonces, si la Fiscalía se pone las pilas, puede tener líneas de investigación o indicios pues con alguna rapidez. Te repito, es cosa de buscar si había alguna dama embarazada el día de ayer y hoy ya no lo está y además no hay bebé. Caramba. Y bueno, seguramente la ley castiga porque hablamos de un niño, todavía está el cordón umbilical unido al cuerpo de este bebé. Sí, evidentemente la privación de la vida, habrá que ver si nació con vida y luego fue privado y luego fue privado de ella o si o si nació muerto. Son cosas que tiene que dictaminar el área de periciales de la Fiscalía para determinar, repito, si el bebé nació muerto o si el bebé fue privado de la vida después de su nacimiento. Habrá que esperar, insisto, el peritaje de la Fiscalía al respecto. El licenciado, además del presidente del tribunal que es el cargo que usted ocupa en este momento, usted ha sido procurador de justicia de aquí, de nuestro estado de Zacatecas. ¿Este cuerpo debe estar ahorita en el área de medicina legal de la propia Fiscalía? Claro, se debe estar haciendo una necropsia, repito, para ver la causa de muerte, si nació con vida o si nació muerto. No sé, son cosas que los médicos legistas tienen que determinar después de una necropsia. Caramba, están pasando cosas que antes no veíamos, no veíamos el caso de Fátima, esta niña de siete años que también fue torturada, fue violada y fue asesinada y bueno, pues la sociedad le preocupa, pero no sé si no estamos haciendo nosotros nada. Pues, ¿qué te puedo decir? Imagínate, todo ese tipo de casos son los que nos llegan justamente todos los días al tribunal. Homicidios, secuestros, robos, delitos sexuales, violencia familiar, pues, ¿qué te puedo decir? Recibimos más de tres mil, se radican más de tres mil causas penales al año en el Tribunal Superior de Justicia y pues sí, vemos delitos que se han venido incrementando. A mí en lo particular me preocupa sobremanera el de violencia familiar, es un delito que ha crecido de manera muy, muy preocupante, el abandono de familiares, entre otros, pero esos en particular creo que son los que deben de encender pues los focos rojos para toda la sociedad. ¿Complicado un cargo como el suyo en casos como este, licenciado Turnale? Pues más complicado para la Fiscalía porque la Fiscalía tiene que investigar, tiene que recabar datos de prueba y posteriormente judicializar. En este momento la investigación corre a cargo del Ministerio Público, de la Fiscalía. Muy bien, ¿qué opinión le daría, qué le diríamos a la gente porque estamos exaltados, hay mucha gente pues inquieta, licenciado Turnale, ante este tipo de acontecimientos aquí en la región del Cañón de Juchipila? Mira, una de las principales causas de la violencia, de la inseguridad, de la delictividad es la impunidad. La impunidad es un factor criminógeno, José Juan. Cuando una persona comete un delito y no se le castiga, esa persona va a seguir delinquiendo. Esa es la impunidad. Y una de las causas principales de la impunidad es la falta de denuncia. Muchísimo, un alto porcentaje de los delitos que se cometen no se denuncian y eso pues fomenta la impunidad. Entonces, yo le diría a la sociedad, contestando la pregunta que me haces, que se atrevan a denunciar, que le tengan confianza a las autoridades. Si un delito no se denuncia, no se va a investigar y por lo tanto no se va a castigar. Es muy importante que la gente denuncie y muy importante que la gente colabore con la actividad investigadora del Ministerio Público. Quien tenga información, quien tenga datos, que los proporcione para poder dar con los responsables, no solamente de esto que vimos hoy en Jalpa, sino de otras tantas cosas que a diario vemos en todos lados. Muy bien. Alicia Ornale, finalmente, y fuera un poquito del tema, le han llegado, tiene pocos días al frente del Tribunal Superior de Justicia como magistrado presidente. Por ejemplo, ahorita con lo que está viviendo a nivel nacional en tema de la corrupción, ¿hay algún programa, alguna inquietud que traiga el maestro Ornale en ese sentido de darle otro enfoque, de participar o contribuir para lograr recuperar eso que hemos pedido muchos mexicanos en algunas áreas de la seguridad como el caso de la policía? Pero en el caso del tribunal, ¿piensa instrumentar alguna cosa de ese tipo, maestro Ornale? Sí, mira, yo tomé posesión hace una semana y desde el primer día lo dije, vamos a emprender una reforma profunda del Poder Judicial y una reforma que se traduzca en una nueva ley orgánica del Poder Judicial. La ley que tenemos ahorita, pues ya tiene 20 años, es una ley muy viejita, muy parchada, muy... Vamos a hacer una nueva ley orgánica, lo que a su vez representará, te repito, una reforma profunda del Poder Judicial, pues muy similar a la que en este momento se está procesando en el Senado de la República en cuanto al Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Maestro Ornale, pues le aprecio mucho y nos haya tomado esta llamada a ser de su tiempo, no era la mejor condición para entrar con alguna opinión, pero era necesario ante lo que está pasando aquí en el municipio de Jalpa. No, lo que se ofrezca, José Juan, me da un saludarte y un abrazo a todos en Jalpa. Gracias, señor, hasta luego. Ahí tiene usted la opinión del maestro Arturo Nale García, quien es magistrado presidente, Juan Carlos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como él dice, la pelota ahorita está en la Fiscalía, es el Ministerio Público quien debe de indagar, de informarse más sobre este acontecimiento dado hoy en el municipio de Jalpa, donde, bueno, pues fue encontrado, como ya hemos repetido en muchas ocasiones, bueno, pues un bebé, lamentablemente, tirado, Juan Carlos, en el basurero y que trae, sin duda alguna, pues aquí, en Estados Unidos, en otras entidades de la República que son de esta zona donde decimos, como dice, por ejemplo, Perla Vera, dice, no puede ser que exista tanta irresponsabilidad, algunas mujeres deseamos tanto tener un bebé y no es posible y las pueden, las que pueden lo desechan como si fuera cualquier cosa, ya tenemos, qué bonita reflexión, Juan Carlos, por otro lado, también dice, Dios mío, si no lo quieren, que no los tiren, déjenlo en la puerta de alguna casa o de alguna iglesia, no es justo que le hagan eso a un ser tan inocente, es otro comentario. Así es, Graciela Romero dice, no es la primera vez que sucede esto, que encuentran un bebé en este basurero municipal y hoy, como aquella ocasión, tampoco, dice Graciela, encontrarán al responsable. Y eso lo preguntaba yo al propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos, y la verdad es que llama la atención, es que estamos, lamentablemente, los mexicanos hartos de que, bueno, pues no suceda nada, de que no encuentren propiamente al responsable en un acontecimiento como este. Así es, aquí está otro comentario sobre eso, dice, creo que busquen a esta, a la mujer, tienen que buscarla y que pague, por esto, ni un animalito lo hace y así es que se busca a la persona para que pague por lo que, por lo que hizo, por lo que hizo, por este hecho de tirar al bebé a la basura. Y hay de todo tipo de comentarios, Andrés Armas dice, por eso hay pastillas, condones, si no quieren hijos, hombres o mujeres, Dios perdone a todo, aquel que no tiene corazón y hace esto, a ti que haces esto, si tú hayas sido ese bebé que tu santa madre haya tomado la mala decisión contigo, pero no, ahí andas cometiendo pecados, aún así, decidió tenerte porque era su bebé y no pensó lo mismo que tú, como tú, hijos, te perdonan porque sólo Dios sabrá tu destino, el angelito ya está en el cielo donde estará bien seguramente con Dios. Hay un montón de comentarios de veras que a mí me llama Juan Carlos la atención, creo que en los últimos años no había yo visto una nota, ayer y hoy tuvimos en la página en nuestro sitio web dos notas que llevaron mucho la atención, ahorita vamos a abordar la nota del encuentro de las dos motos que se dio también y que trajo como resultado también el deceso de una fémina de 46 años de edad que también la gente está consternando y está comentando aquí en el municipio de Jalpa, ¿sabe qué? se saturaron Juan Carlos las líneas como luego decimos en el teléfono con nosotros se saturó el hosting llegó un momento que me reporta mi técnico de la página web que llegamos a tener Juan Carlos tres mil personas al mismo tiempo tratando de indagar tratando de ver estas informaciones al mismo tiempo hicieron que se colapsara y no podía la gente quería entrar a nuestro sitio que compartimos en redes sociales le daba like para conocer los detalles para conocer la verdad de este tipo de acontecimientos y no podían porque la página bueno pues propiamente se saturó yo quiero agradecer toda la cantidad de comentarios dice ahí que poca esa mujer que tiró a ese bebé como no se podía como no se podía defenderse dice Zulema González no se tocó el corazón del niño no es basura es un angelito ahí Oralia la tita Rodríguez dice que triste noticia Salvador Marín dice pobre bebé me entristecen Geselías dice la necroxia da los detalles cómo sucedió la muerte del niño esperemos que sí este Gelías que le den a este asunto dice Oralia dice vieja maldita también dice muy triste noticias saludos a Juan Carlos Roque dice también ahí bueno pues más personas que lo están viendo y más comentarios que están de alguna manera reproduciendo lamentablemente le digo poco se sabe este asunto el bebé fue encontrado por una ciudadana que se dedica a la recolección de basura ella de 38 años tenemos sabemos quién es vive en una colonia de la periferia y bueno ella en su tarea diaria en su recolección de basura pues encontró este cuerpecito sin vida dicha mujer inmediatamente hizo lo que debía de haber hecho llamó a las autoridades quienes hicieron responsables del caso presentado y hasta ahora se están desarrollando pues las acciones legales entre otras bueno pues los exámenes necesarios para saber la causa de muerte y ver si se pudo dar con el paradero de la madre de dicho bebé y por ende la responsable de tan aberrante acto una vez conocido este hecho tan atroz e inhumano se han levantado muchas opiniones y reflexiones entre la población como la necesidad de platicar con las mujeres la responsabilidad de ser mamá por supuesto que si sucede incluye a los hombres porque no nada más es responsabilidad de la mujer así es este suceso incluye también por supuesto a los hombres que no estamos por supuesto nadie fuera de esta responsabilidad porque esto se hace junto participa una mujer y participa un hombre para que haya una vida como la que hoy lamentablemente estamos viendo que se perdió que debe ser Juan Carlos muy interesante saber cómo es que estas personas se animaron cómo esta persona se animó porque me imagino que debe haber también el varón no sé si se dice responsabilidad el varón que también haya permitido este tipo de cosas la verdad es que va a ser muy interesante ojalá hoy por lo pronto el cronista del municipio de Jalpa quiero pensar tiene que haber anotado tuvo que haber anotado en la crónica que un lunes 17 de febrero del año 2020 se sucedió el hecho de haber encontrado precisamente a un recién nacido envuelto en una bolsa negro tirado lamentablemente en la basura Juan Carlos esto ya quedó registrado para la posteridad y para la historia de Jalpa así es y debemos hacer lo posible nosotros como padres como abuelo como hermano como familia para que esto ya no vuelva a suceder aquí en el municipio de Jalpa que sea la última hay que platicar mucho con los jóvenes hay que darle mucha orientación y algo licenciado que estamos perdiendo son los valores del hogar que están perdiendo por eso a lo mejor posiblemente esta mujer decidió tomar esta decisión en abortar o en perder la vida con el niño no sabemos qué es lo que sucedió estamos suponiendo ojalá y la autoridad pueda de alguna manera sacar esto hasta el final y pueda después compartir con la población nosotros pensamos darle algún seguimiento aquí con la con la fiscalía con la agencia del ministerio público para ver qué es lo que de alguna manera puede ocurrir en torno a esto y bueno déjeme decirle que este fin de semana fue trágico porque además de este hecho tan detestable tan horroroso déjeme decirle que hubo otro hecho donde una mujer perdió la vida y vamos a cambiar la temática porque este fin de semana que fue precisamente la madrugada de ayer domingo se sucedió un choque donde lamentablemente una persona murió aquí en Juan Carlos en el municipio de Jalpa así es un fatal accidente se registró en Jalpa dos motos chocaron de frente y un tripulante de ellos falleció el fatídico hecho tuvo lugar en pleno centro de la ciudad en el cruce de las calles Morelos y Reforma aproximadamente a la una de la mañana con quince minutos las primeras investigaciones déjeme decirle usted apuntan al exceso de velocidad y también a la falta de cascos ambos conductores viste usted de la mortoneta y de esta moto deportiva no traían o no lo traían se informó que la moto responsable iba circulando por la calle Morelos en exceso de velocidad y la la otra moto iba por la calle Reforma a un costado del mercado y después sucedió esto el impacto un choque lateral es decir agarró precisamente esta motoneta que usted ve de lado pero sabes cuál fue el problema Juan Carlos que le pegó propiamente a la persona estamos hablando de una fémina de cuarenta y seis años de edad Ariela creo que el nombre está mal me dicen pero bueno nosotros recibimos el reporte y así lo lo transcribimos tras el hecho de los cuerpos de seguridad vial y de protección civil se hicieron presentes logrando trasladar a esta mujer Ariela Lozano Hernández de cuarenta y seis años creo que era conocida lo digo con mucho respeto para su familia porque sé o me imagino lo que deben estar atravesando la chola a quien decimos con mucho respeto quien murió pues recibiendo esto hay que decir la atención médica tú puedes observar ustedes que nos están viendo la gráfica de esta motocicleta fíjate Juan Carlos que prácticamente los cuernos de la motocicleta y todos se desvanecieron se cayó no se quebró la horquilla lo que se quebró fue la parte del manubrio lo que nos hace pensar en una creencia en una presunción que esta moto deportiva se impactó con la otra pero prácticamente fue en el cuerpo por lo demás imagínate si no traían protección lo que pudo haber sucedido así es el otro conductor de la motocicleta se asume responsable se conoce como Carlos Fernando Romero Gutiérrez este tiene 19 años de edad al parecer resultó con diversas lesiones por lo cual pero por la suerte pero la peor suerte la peor suerte fue para la mujer la fiscalía déjeme decir usted ya conoce del caso para destacar los hechos y fincar las responsabilidades cuando nosotros decimos que se asume es que eso es lo que se presume no quiere decir que así sea y bueno solamente ya los estudiosos podrán destacar los hechos y en su momento fincar las responsabilidades al responsable por lo pronto a causa de la falta de precaución de una parte bueno pues hoy lamentablemente Jalpa registró un nuevo accidente donde participan motocicletas y bueno aquí hay que decirlo Juan Carlos con todas sus letras lamentablemente también hubo un deceso y alguien por amor de Dios Juan Carlos tiene que hacer algo con el tema de la conducción sobre todo a las horas de la noche y sobre todo en lo que es la regulación de este tipo de vehículos que circulan por las calles de Jalpa de Cuchipila de Tabasco de Onochitlán de Tlatenango estos vehículos se han puesto al alcance prácticamente de todo el mundo te los fían los pagas por mes son muy buenos como medio de transporte de hecho nosotros aquí en la empresa tenemos dos vehículos de este tipo rogamos siempre que los conductores traigan traigan su casco se protejan que no anden exceso de velocidad pero bueno aquí están los resultados Juan Carlos que no es el primero creo que ya es el tercer evento de este tipo que se anota aquí en el municipio de Japón donde participan vehículos de dos ruedas así es y bueno es el tercero que nos decía la autoridad que tiene registrado pero son más accidentes licenciado lo que van en estos dos meses de este año y lo que tenemos de tener nosotros es la responsabilidad usted como padre si le compra un vehículo de eso a sus hijos obligarlos a que usen el casco y obligarlos a que respeten los límites de velocidad porque pues ya cuando pasa este suceso como fue el pasado domingo es muy lamentable cuando una persona pues pierde la vida por y fíjate que lo lamentable Juan Carlos luego nos ponemos a pensar y tránsito que está haciendo y la policía que está haciendo pero bueno yo también me pregunto como padre de familia y también me pregunto yo como sociedad o como parte de esta población nosotros aquí en la zona del Cañón de Guichipila que estamos haciendo también porque bueno aquí estamos hablando de un masculino de solamente 19 años de edad Juan Carlos que hoy quiero pensar están un gran problema este mira tú este vehículo te dice el solo vehículo cuando yo lo vi ayer personalmente cuando vi a rescatar las gráficas de ahí un vehículo con muchas calcomunías con un rodado en muy malas condiciones y veo en las condiciones que quedó imagínate cómo se impactó precisamente con el otro vehículo y el daño que le causó precisamente a esta mujer que dejó imagínate a una familia aquí que una mujer que se dedicaba precisamente a trabajar no me estoy metiendo en quién tuvo la culpa estoy hablando del acontecimiento como tal pudo haber sido al revés ¿verdad? y alguien estuviera lamentándose Juan Carlos por un acontecimiento de esta naturaleza pues qué triste y es Juan Carlos es este tipo de registros que están dando aquí en el municipio de Jalpa Sí, así es muy lamentable porque esta señora pues deja aproximadamente cinco hombres cinco hijos pues ya sin mamá y lo que debemos hacer es recopilar los datos de qué sucesos han pasado en el municipio con estos vehículos para tratar de evitarlos también tratar de que ya no pasen este tipo de accidentes Así es la conducción la precaución me parece que es el mejor dato vamos a ver si esto sirve final de cuentas mire en ambos sucesos que se dieron prácticamente este fin de semana uno el domingo y otro yo considero no sé si fue el mismo domingo cuando habían recogido la basura de ahí si fue el fin de semana pero bueno fue un fin de semana trágico pues para el municipio de Jalpa con estos dos decesos que se dieron el día de hoy sumados a otros que han sido por la vía natural me decía una conocida empresa funeraria aquí de Jalpa de los carrillos que llevaban fíjate en lo que va precisamente del mes Juan Carlos alrededor de eran 12 hasta el día que yo platiqué con él que era el sábado estos de su manera eran 14 decesos es decir casi una persona fallecida por supuesto en condiciones muy diferentes algunas eran por enfermedad por cuestiones naturales y estos estos otros lamentablemente pues habían participado en dos hechos diferentes el hallazgo del bebé y el choque este de dos motocicletas que se dio el domingo pues así están las cosas Juan Carlos hoy para platicar para encontrarnos con Dios para promover los valores y para reflexionar ya no nos metamos en que si es mala imagen que si es bonita imagen yo creo que lo que vale la pena insisto es reflexionar sobre la vida Juan Carlos que esa es la que hoy nos debe de preocupar así es es lo importante la reflexión que tengamos nosotros como padres como hijos como hermanos para ser mejor familia para evitar ese tipo de accidentes porque muchas veces el papá la mamá está dormido el fin de semana en su casa muy tranquilo y el hijo sale fuera a divertirse con los amigos y se les hace fácil agarrar un vehículo no sé y pueden pasar algún accidente hay que reflexionar sobre esos hechos que pues que acontecieron este fin de semana aquí en el municipio para estar mejor en familia así es siguen llegando los comentarios se llamaba Arelia me dicen ahí gracias este Claudia nos dice Arelia Lozano Hernández así es corregimos el dato es Arelia entonces bueno tomamos la información de las autoridades y por eso lo comentamos gracias Claudia Arelia pues Lozano Hernández la chola hoy de veras se lo dio el corazón tuve la fortuna de conocerla de conocer a sus hijos alguno de ellos fue mi alumno si más no recuerdo y de veras lamento mucho lo que ahí sucedió y lamentablemente en las condiciones en que en que se dio María Hernández dice es triste saber de estos casos no sabemos las circunstancias de la muchacha pero creo pero creo que debe haber buscado otra solución como dárselo a alguien o hablar con sus padres y pedirle ayuda si no encontraba apoyo en el padre propiamente del bebé fíjate son las reflexiones que nos dejan ahí ¿no? un fin de semana muy triste para Jalpa dice Oscar Muñoz y bueno ahí Oralia Lalita Rodríguez nos pone unas caritas llorando pues sí lamentablemente está pasando aquí en Jalpa y bueno pues hoy tristemente tenemos que estarlo replicando así es y pues bueno yo también vuelvo a hacer el llamado a la gente para que estemos en contacto con nuestros hijos porque no sabemos en qué momento pues podemos cometer un error como padres o como hijos entonces hay que tener contacto con ellos hablar muy bien lo que está lo que está viviendo ahorita el mundo licenciado que está cambiando muy mucho así es constantemente pero bueno es otra información porque todavía hay mucha información interesante déjeme decirle que 26 parejas formalizaron su matrimonio en este programa de matrimonios este colectivos este 14 de febrero 26 parejas del municipio de Jalpa decidieron formalizar su matrimonio legalizando su unión insisto al firmar el acta matrimonial el evento se llevó a cabo en el kiosco de la plaza principal estando presente las autoridades municipales que encabezadas por el presidente Carlos Carrillo municipal acompañado por su esposa Irene Medina y el oficial de rexu civil Ricardo Galavís quienes desarrollaron la ceremonia enclavada en esta tradición de los matrimonios colectivos oiga por cierto quiero pedirle de favor que participe precisamente en nuestras redes que por favor a la página de Pulso del Sur le dé like que es lo que pasa si usted le da like ahorita al programa pues este like nada más se queda aquí en el programa pero si usted nos hace favor de darle a la página un like precisamente a la de Pulso del Sur cuando usted ingrese búsquela por favor no pierde mucho y usted recibirá notificaciones de cuando estemos al aire y todo lo demás tenemos un mundo de seguidores tenemos ya más seguidores que personas que nos dan el like un universo de más de 60 mil personas pero le pido por favor que en esta oportunidad usted lo haga y nos pueda dar un like precisamente en la página de Pulso Sur que bueno que nos lo da el programa que bueno que nos lo da a las notas que subimos pero es muy importante que usted ese me gusta se lo dé propiamente a la página en general y que si le mandamos alguna invitación para que usted se sume con nosotros también lo haga también le quiero decir que en redes sociales tenemos un grupo que se llama Periódico Pulso del Sur ya estamos cerquita de los 5 mil también puede usted agregarse ahí y tener noticias exclusivas y en forma directa de lo que en este medio de comunicación se genera por cierto en ocasión de los matrimonios colectivos le comento yo a usted que aquí en Jalpa si hubo solicitudes para uniones de parejas del mismo sexo esto lo confirmó el oficial del registro civil el abogado Ricardo Galavís Muñoz esto a propósito de los matrimonios colectivos hay que recordar que en México el matrimonio igualitario es un hecho en 19 estados y algunos municipios aislados destaca el sitio bodas.com.mx en el caso de la capital de nuestra entidad secatecana de 56 parejas que se casaron este 14 de febrero con motivo del programa de matrimonios igualitarios 34 fueron heterosexuales y 13 corresponden a parejas del mismo sexo es decir que en la ciudad de Zacatecas si se puede casar así es personas del mismo del mismo secto eso es algo importante hay 19 estados de la república que ya han avanzado mucho en este tenor de los matrimonios igualitarios hay muchos municipios en el caso de Zacatecas que tiene 58 me decía el abogado Ricardo Galavís quien es oficial del registro civil que todavía no se legisla en ese sentido y que ellos tienen que seguir la instrucción del registro civil del estado en el caso de si se puede desarrollar en Jalpa pero tiene que permear de por medio una resolución judicial que dé vía amparo la posibilidad de que usted pueda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo pero estas fotografías que yo le muestro en este momento ya le dieron la vuelta al mundo porque en la capital de nuestro estado de 56 matrimonios que hubo ahí como ya decía Juan Carlos bueno pues de estos 13 tienen que ver con parejas del mismo del mismo sexo 34 fueron heterosexuales y 13 fueron este en parejas del mismo sexo esto me parece algo muy bien mira creo que tenemos que cambiar el asunto y ser muy respetuosos en este tema no se no se manda yo respeto por supuesto el punto de vista de todo el planeta de cada una de las personas de las que apoyen este tipo de uniones y por supuesto también de las que no apoyen en lo personal y en lo particular yo soy respetuoso de lo que cada pareja con Carlos de lo que cada hombre o cada mujer de alguna manera este pueda o quiera decidir por lo pronto esta me parece que es algo muy interesante rápidamente le comento que el instituto municipal de las mujeres en Jalapa clausuró los cursos de plomería básica y electricidad que tiene como objetivo que las mujeres puedan resolver situaciones que se presentan en el hogar por cuestiones de plomería y electricidad me da mucho gusto saber 45 féminas concluyeron exitosamente este curso de plomería aquí en el municipio de Jalapa y cosa que hoy por supuesto le comentamos tenemos alguna información pendiente de las primeras Juan Carlos no revisé ahí para darle allá entonces vamos vamos bien en lo que va probablemente ahí pero Juan Carlos hay más información importante en esta agradable noche así es centro de recuperación de acciones equipado de adicciones perdón equipado gracias al concierto con causa el centro de recuperación y readaptación de enfermos de alcoholismo y drogadicción el CREAT ubicado en este municipio recibió un poco más de 70 mil pesos con los que adquirieron 15 literas 30 colchones ropa de cama y una estufa industrial producto de lo recaudado en los conciertos con causa así es la presidenta honorífica del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia Cristina Rodríguez en su reciente visita a Jalapa visitó las instalaciones de esta organización que fue una de las beneficiadas con dichos recursos y reiteró su compromiso para seguir expandiendo asociaciones que trabajan a favor propiamente de la sociedad pero bueno hay otra nota importante que yo le quiero compartir a usted que nos escucha porque una gimnasta de madre jalpense va a competir fíjese ya es oficial en los juegos mundiales de trisonomía trisomía perdón la joven jalpense Gisela Reynoso Mercado es integrante de la selección nacional de gimnasia la cual recibió ya la convocatoria es decir la invitación por parte de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales que cree para participar ella es una de las cuatro mexicanas y un orgullo de ser única zacatecana en participar en estos los segundos juegos mundiales de trisomía a celebrarse del 31 de marzo al 7 de abril en Antaila Turquía fíjese que padre su madre Gisela Mercado Durán es oriunda de aquí de Jalpa la motivación y la ayuda por parte de su madre y la familia hicieron que Gisela cambiara el pronóstico de los doctores que decían que una niña con síndrome de Down no hará mucho en la vida pese a esas palabras su madre la llevó a clases de estimulación temprana para después integrarse a la gimnasia en donde desarrolló los ambos hemisferios del cerebro y con esto es una niña que puede hacerse valer por sí misma en una vida cotidiana como todo ser humano hoy en día según recogimos esta información de fuentes periodísticas que publicaron ese tipo de información como NTR y el propio Sol de Zacatecas dijeron que es determinante y se sabe lo que le gusta y lo que no es una mujer bastante activa ha sido gimnasta artística desde sus 12 años compitiendo en varios estados de la República Mexicana así como fuera del país según relatan estas fuentes periodísticas en diciembre de 2011 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de Exinó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Dram y a raíz de esto surge en 2016 los primeros juegos de la trisomía así es el Síndrome de Down ¿verdad? bajo las instrucciones pues de su entrenadora Erika Rocío Romana Cuña enganada pues la camiseta de seleccionada nacional en la categoría señor de gimnasia artística para competir en las pruebas de piso salto viga de equilibrio barras asimétricas y Jal Aroch yo le agradezco a la familia esperamos pronto poder platicar precisamente con Gisela con su mamá y que nos explique todo este esfuerzo y lo que se ha logrado Juan Carlos y como hoy una hija de una destacada madre jalpense que vive en la capital de nuestro estado y que yo me imagino que esa es la razón de estar allá fíjate en Zacatecas bueno además su familia y que bueno saber Juan Carlos que están brincando todo y hoy nos van a representar no a nosotros sino a todo el país allá en estas olimpiadas precisamente de Turquía que van a tener lugar pues ahora sí que muy muy pronto y bueno esto por supuesto que quisimos de alguna manera comentarle y bueno vamos a cambiar un poquito la información le comento que continúan los trabajos de mantenimiento sobre diversas estrellas del municipio esta vez la calle Zaragoza rumbo al río fue sujeta a rehabilitación algo que parece Juan Carlos no ha servido de esta forma la cuadrilla de bacheo del sistema de agua potable fue la encargada de desarrollar estos trabajos que consistieron en levantar el concreto que se encuentra dañado quebrado o en malas condiciones en este momento se encuentra una filtración de agua de drenaje por tal motivo se va a cambiar este tramo de tubo que al parecer es muy antiguo y está muy quebrado por el paso de los caminos pesados yo veía al profe Salomé para terminar esta información Juan Carlos que decía o sugería que lo que le hagan no va a servir necesitan entubar este asunto elaborar una desarrollar una boca de tormenta y conectarla más así ya para que tenga más desfogue pero bueno él habla de que será dinero tirado otra vez vamos a ver si no pero me parece que es la tercera o cuarta vez que vemos que le mete el mano a este asunto bueno oiga y nada más le queremos hacer una invitación si usted tiene perritos o gatitos y si no quiere que se reproduzca si no quiere que se envasen que se embaracen como luego dicen ahí que tengan crías los perritos y los gatitos ahí viene una jornada de esterilización hay tiempos el próximo 24 quién sabe cómo irá de avanzada Juan Carlos la agenda pero si usted tiene un perrito o una perrita porque los dos se pueden esterilizar tanto la hembra como el macho un gatito o una gatita llévelos Juan Carlos a la jurisdicción sanitaria así es sí nos comentaba el doctor que es un cupo limitado porque vienen nada más vienen dos doctores y va a ser nada más un día aquí en Jalpa y el otro me parece que en tallavo en la entrevista los requisitos para realizar esta esterilación en la mascota es que deberán ser mayor de cinco meses no estar embarazadas los animalitos no estar lactando ayuno de doce horas no agua ni comida y bañarlos y pues sin animalitos sin pulgas sin pulgas ¿no? ve usted esta que me parece muy elocuente esta gráfica Lujano ¿podemos quitarla de abajo para que la mire este tendero de perritos son los perritos o las mascotas que ya fueron esterilizados la verdad muy profesional nosotros ahí en su casa tenemos cuatro animalitos cuatro perritos y dos ya están esterilizadas un macho y una no ya quisiera tres esterilizados dos machos son los que están esterilizados una hembra tenemos dos machos y dos hembras y muy buen servicio la verdad nada de problemas de infecciones de este tipo de cosas al momento de llevar a cabo esta esterilización entonces es algo muy bonito oiga y vienen más acciones de vivienda porque hoy el alcalde Carlos Antonio Carrillo se reunió con la secretaria de vivienda la arquitecta María Guadalupe López Marchan en la ciudad de Zacatecas y firmaron un convenio para el uso del fondo de infraestructura social estatal el FICE Zacatecas correspondiente pues al municipio de Jaume el objetivo del fondo de este financiamiento de obras son acciones sociales básicas y inversiones que van a beneficiar directamente a la población que está en pobreza extrema localidades como con alto y muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritarias esto según el artículo 33 de la ley esta de infraestructura social estatal muy bien pero bueno le dejamos ahí vamos a preguntarle al alcalde Juan Carlos en una oportunidad que es lo que Jalpa alcanzó en materia pues de beneficios de vivienda rápidamente también le comento que en Juchipila como parte del plan operativo anual el alcalde Rafael Jiménez confirmó que se cambiaron arriba de 350 luminarias de este municipio estas luminarias son LED este cambio se hizo o hizo que se redujera el gasto en las lámparas anteriores en el tema de mantenimiento y sobre todo para hacer ahorro en el pago de energía el cambio de estas luminarias fue por etapas para así no endeudar al municipio se logró con la ayuda de algunas organizaciones al final de este gobierno se pretende dijo el municipio que el 100% de esa entidad junto con las comunidades cuenten con luminarias modernas Juan Carlos hay información importante de Aposol porque continúa ahí con la rehabilitación de caminos así es dentro de las actividades de este año el gobierno municipal de Aposol al mando de Dora Isabel Jauri Estrada se encuentra la rehabilitación de accesos y caminos de terracería que conectan a distintas comunidades la alcaldesa expresó que la importancia de los caminos que conectan a la cabecera municipal de igual manera son de trascendencia de contar con un buen acceso hacia las localidades lo que garantiza una mejor movilidad de la sociedad destacando la importancia de mejor mejorarlos y estamos haciendo lo adecuado dijo la presidenta bueno y nos brincamos a Aposol digo perdón a Guanosco de Aposol a Guanosco porque entregaron becas de la mano contigo como parte del programa UNE del gobierno del estado en dicho evento estuvo presente la alcaldesa por supuesto Alma López Figueroa además del secretario de Cedesol Estatal Roberto Luévano la subsecretaria Janet Garay quienes hicieron pues la entrega de estas becas vamos de la mano usted sabe que la final es poder apoyar económicamente a quienes dedican su tiempo a cuidar a sus seres queridos con discapacidad bonito este evento me pareció bueno pero vamos a cambiar la temática y le comento que en Zacatecas a través del programa dos por uno trabajando unidos con los migrantes ejercicio dos mil veinte el gobierno de Alejandro Trello respaldará todos los presidentes municipales sin distingo manifestó el secretario de Zacatecas migrante José Juan Estrada Hernández en la reunión de capacitación del programa dos por uno dirigida a las y a los presidentes municipales directores de obra el funcionario estatal informó que el presupuesto de este es de setenta millones de pesos con la posibilidad de que ampliarse hasta los cien millones de pesos sabemos que algunos gobiernos municipales tienen dificultades económicas dijo Estrada Hernández el año pasado gestionamos recursos para algunos y esa es una opción para lograr que todos los proyectos se concreten bueno ahí dejamos la información rápidamente le comento un dato reporta la Secretaría de Salud que hay sesenta y cinco casos de influenza en lo que va de la temporada invernal durante la séptima semana epidemiológica se registraron setenta y dos casos sospechosos de los cuales catorce escucho ustedes resultaron positivos el Secretario de Salud exhorta a la población y a las autoridades de salud a no bajar la guardia en las medidas este preventivas Juan Carlos reciben Zacatecanos prótesis del programa Movilidad Humana del DIL había un video de este asunto no lo tienes para compartirlo porque de alguna manera me llamó la atención estamos hablando Juan Carlos de una gente que no tiene manos le pusieron una prótesis así es el gobierno del Estado a través del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia benefició a 19 personas con prótesis o ortosis que favorecen la plana inclusión social como parte del programa Movilidad Humana del DIF Cristina Rodríguez Presidenta Neurídica del DIF acompañada por el director general Omar Acuña Ávila encabezó la entrega de dichos aparatos como parte como parte de la campaña estatal con inversión en su primera etapa rebasó los ochocientos setenta mil pesos bueno déjeme decirle que los beneficiarios de 20 prótesis fueron niños mujeres y hombres quienes ahora tienen otra oportunidad de tener una vida plena por lo que la presidenta honorífica del sistema DIF anunció que en la segunda etapa del programa invertirán dos millones de pesos en aparatos para sesenta y cinco personas que estén en lista de espera mire usted cómo Juan Carlos no me imagino este cómo les va a cambiar la vida precisamente a estas personas al poder contar imagínate tú Juan Carlos con una una prótesis vemos ahí cómo tiene prácticamente el muñón y cómo le colocan vele la cara al individuo este Juan Carlos que padre de poder fíjate nada más reutilizar cómo te va a cambiar la vida a partir de una de una movilidad ahí mira vemos este otro ejemplo y cómo se coloca y mira vuelves prácticamente a caminar ya sin bueno imagino que con algo de entrenamiento sin ninguna pues qué bonito por parte del DIF y esto sin duda es algo que hay que aplaudir y por eso lo hacemos de esta manera el movilidad DIF es uno de los cinco programas nuevos del sistema DIF que inició a finales de 2019 al cual se le asignó un presupuesto de un millón de pesos su objetivo es apoyar a las personas con discapacidad para que se reintegren a la vida familiar y también laboral enhorabuena Juan Carlos por este tipo de cosas que luego no las vemos sobre todo la gente por los recursos una cosa de esas tengo atendido es muy cara para que se puedan se puedan dar si es cara y mentalmente pues la persona vuelve a ser diferente porque pues se sentía rezagada por alguna discapacidad y al ponerle esta prótesis pues se integra de nuevo a la sociedad así es bueno ahí está esa información y bueno será Zacatecas de los primeros diez estados del país en implementar la reforma laboral Juan Carlos se coloca entre los diez primeros estados del país Zacatecas al sentar las bases legales de la reforma laboral dos mil diecisiete por lo que iniciaron la capacitación para la implementación de esta normatividad federal cuyo objetivo es bajar la incidencia de asuntos laborales y agilizar la preocupación la procuración de justicia en esta materia así lo destacó el secretario de economía en Zacatecas Carlos Bárcena Pous durante una gira de este estado del subsecretario federal de trabajo Alfredo Domínguez Marrofo y Horacio Duarte Olivares secretario o subsecretario más bien federal del empleo objetivo de la visita y las capacitaciones que se integrará a la brevedad a esta entidad en una nueva forma de llevar a cabo las conciliaciones laborales toda vez que Zacatecas ha cumplido con las bases legales que le permiten ser parte de un primer grupo de entidades donde ya se realizan adecuaciones legislativas y también necesarias y bueno es así con esta información que en la que Juan Carlos llevamos a cabo este apretado programa no sin antes invitarle de veras a que nos siga en las redes sociales estamos en vivo y en directo los lunes los miércoles los viernes y el momento que así lo determine hoy tuvimos bueno pues mucha actividad porque también hubo muchísimas cosas que lamentar un fin de semana fuerte por decirlo de alguna manera saludo a Mari Muñoz todo esto muy triste Dios nos cuide y nos acompaña siempre de veras de veras que sí también dice María Guadalupe Elvarado así es se merece muchos like pulso del sur de Jalpa Zacatecas gracias María Quezada también lo estaba viendo ahí Almadelia Muñoz también Irma dice no solo un like se merece cientos saludos y muchos éxitos ayúdenos de veras Irma para que se pueda crecer porque entre más personas lleguemos pues eso nos hace por supuesto el sitio de su preferencia y de mayor trascendencia Juan Carlos como siempre te aprecio mucho tu compañera al contrario licenciado y nada más un saludo para la señora Guadalupe Solís ella es de por aquí de la Villita pero está en California hoy cumple años felicidades que se la pase muy bien señora y a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy muchas gracias cuídese mucho y pues gracias así es Alejandra Mejía también es muy buenos periodistas gracias Miriam compañera te saludo ya en la capital Lilo dice Lilo Lilo mires que triste cuando una mujer haga ese error por no sentirse apoyada por sus familias y amistades etcétera Alma Pérez saludamos a Linda Sandoval que tristeza que pasen estos casos en nuestro querido Jalpita y bueno yo digo que no es privativo de Jalpa es prácticamente de toda la zona un fin de semana muy triste para Jalpa y la región nos reportan gracias pues su servidor y amigo el de la voz el licenciado José Juan Llamas Saldívar como siempre le recuerdo que no se preocupe si usted no alcanzó a ver todo el programa vamos de hecho a separar hoy la entrevista del maestro Arturo Nale porque me parece que deja una buena reflexión el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado de Zacatecas como siempre apreciamos su compañía y nos vemos en la próxima que tenga usted un agradable día de Zacatecas de Zacatecas